En segundo, adelante señor diputado Fernández Noroña. Sí, a ver, nosotros revisamos el tema y si fuésemos pragmáticos diríamos no es nuestro asunto. Es una dificultad que Movimiento Ciudadano enfrenta, pero no es así. Se puede sentar un precedente que nos parece delicado. A ver, nadie discutimos aquí la importancia de la paridad de género, nosotros hemos empujado la paridad todo el tiempo. Frente a una omisión ciertamente legislativa, que yo creo que va siendo obra de que atendamos, el órgano electoral ha avanzado como el gran legislador y ha ido bordando sobre el tema con acciones afirmativas y con una preocupación legítima, que es que los partidos no manden a las mujeres a candidaturas que no tienen ninguna posibilidad. Y entonces se han planteado bloques de alta competitividad, de media competitividad, y la de baja lo han dividido además en otras subdivisiones, hasta muy baja competitividad. Aquí sí llama la atención que el Estado de Campeche aparezca como de muy baja competitividad, o baja competitividad en el caso de Movimiento Ciudadano que disputó la gubernatura en la reciente elección. Y los criterios que utilizaron para excluir entidades no quedan claros a la hora del sorteo, porque debió haberse hecho sobre más, sobre seis entidades y no sobre dos, que al final se circunscribió. Pero además estamos hablando de una discusión aritmética, no de una discusión de paridad, porque la paridad se cubrió en todos los sentidos por todos los partidos. Nosotros también fuimos afectados en el caso de las candidaturas a diputados. Yo me acuerdo en la escuela que cuando tenías de punto cuatro hacia abajo, bajaba, y de punto seis o punto cinco hacia arriba, subía al entero. Aquí es una guillotina así de que suácatelas, no importa que sean milésimas, pasa a una acción afirmativa más para mujeres. Y me parece que ahí no es un asunto de paridad, sino está construyéndose un criterio sin donde el juzgador, porque es legislador y juzgador y árbitro, el INE, pues simplemente dice, no, cumple y vámonos. Se acabó con todas las dificultades que cada partido o coalición tiene para ir generando los bloques como deben ser. Cierto que hubo un tiempo para hacer los cambios, que se hizo un esfuerzo de flexibilidad y que al final Movimiento Ciudadano decidió atenerse a la tómbola. Pero los reclamos que hace sobre la aplicación de la misma me parece que son atendibles. Y yo sí quisiera plantear que si percibiera en el Consejo General del INE una actitud así, pero súper firme en el cumplimiento de la ley, yo diría, pues si ya sabemos cómo son, pues hay que saber que no va a haber ningún margen de flexibilidad. Pero se acomodan algunos consejeros y consejeras. Por ejemplo, no me cansaré de decir que no respetan la Constitución en cuanto a salarios, ganan más que el presidente de la República. Bueno, perdón, miento, que ganen más. Bueno, me podría preguntar en todo caso en vez de interrumpir, pero yo sé que ganan más que el presidente de la República. Creo que quiere hacer una moción. Ah, entonces hay que regresen mi segunda y ganan más. Algunos consejeros y consejeras. Que el presidente de la República se ampararon, es público, hicieron procesos, una serie de cosas. El presidente del Consejo del INE, ex, acaba de declarar que el proceso electoral no va, que hay demasiada violencia, que 20 candidatos fueron asesinados. Todos mienten, no ha habido ni uno, ni uno. Y frente a la descalificación constante del INE no hay esa preocupación, no hay ese estricto apego a la ley y a la responsabilidad que se tiene. Y en otros casos es muy laxo, en estos, y en otros muy estricto. Yo creo que la afectación que se está haciendo al Movimiento Ciudadano es seria y que las peticiones que están haciendo deberían ser atendidas. Reitero, alguien podrá decir, bueno, pues hubieran hecho el cambio y se acabó. Nosotros tuvimos que hacer cambios y hubo una controversia fuerte al interior de la coalición. Hubo tensión natural por este tipo de cosas. Entonces, yo creo que el órgano no está poniendo por encima su tarea fundamental, en algunos casos como es este, el que estamos hablando, para no generalizar. En que su responsabilidad es que el proceso salga, su responsabilidad es que efectivamente las acciones afirmativas se den y se están dando. Su responsabilidad es coadyuvar también para que los partidos puedan desarrollar en las mejores condiciones posibles la contienda electoral, y lo digo con toda responsabilidad, y que no por visiones burocrático-administrativas acaben complicándose los procesos. Yo creo que, por ejemplo, en este caso no tendría que necesitar mayor tiempo la solución de la controversia que aquí se está planteando. Quiero terminar insistiendo que yo fui quien fui sensible al comentario de un consejero. A mí parece que hay una regla no escrita que se me puede interrumpir, se me puede injuriar, se me puede reconvenir, se me puede llamar la atención. Pues desde que se murió mi abuelita a mí nadie me regaña, la verdad, lo intentan, pero yo no me dejo, no me dejaba de mi abuelita, menos me voy a dejar de un consejero o de una consejera. Entonces, si quieren respeto, vámonos respetando, porque no miento a los recibos de pago, me atengo. La consejera presidente no alegó todo lo que aquí han dicho, se redujo el salario, punto. Y el sueldo del presidente con todo es de 2.602.000 al año, son 216.000 mensuales y aquí ganan 262.000, ganan más que el presidente. Dicen que no saben, está publicada la remuneración total del presidente, escandaloso, ayuda para despensa, 1.355. ¿Cómo se atreve si tiene ahí en Palacio Nacional cocina? 35 pesos de seguro colectivo retiro. Prima quincenal, 235 pesos. Pues sí, fuerte. Entonces, la verdad es que, como yo lo dije, se aplica la ley del embudo, lo ancho para un lado y lo angosto para el otro. Yo creo que es correcto luchar y hacer que se respete la paridad. Yo creo que los partidos estamos obligados a hacer una legislación sobre la nueva situación existente para que este tipo de discusiones no se den. Pero también estoy convencido que cuando es un problema aritmético de milésimas, de décimas, sí, pues debería también haber sensibilidad al tema. Y finalmente, bueno, está bien, aplicaron la tómbola, porque es la exclusión de entidades que deberían estar incluidas en el criterio de la realización de la tómbola. Gracias. Adelante, Víctor Hugo Sondón, representante del Partido Acción Nacional. Gracias, Presidenta. En la permisión que hubo en este punto, de que se tratara un tema parcialmente diferente al establecido en el orden del día, espero que no se me cuarte mi libertad de participación en el mismo. AMLO, como candidato, dijo, no viviré en Los Pinos. ¿Lo cumplió? ¿Lo cumplió o no vivió en Los Pinos? Dijo que viviría en su casa, que en ese momento habitaba. Mintió. Mintió como tantas otras ocasiones la ha mentido al pueblo de México. Y no tan solo no vivió en la casa donde prometió a la gente que iba a vivir, que era la que había habitado siempre, sino vive en Palacio Nacional. ¿Quién sufraga todos esos gastos en Palacio Nacional? El pueblo, los impuestos del pueblo. Y eso no se ve reflejado en las remuneraciones y prestaciones que recibe el Presidente de la República y que debían de ser manifestadas a cabalidad. Imagínense ustedes lo que costó del edario público federal meter al Presidente de la República junto con su familia a vivir a Palacio Nacional. Y lo que no cuesta darles de comer y lo que no cuesta, o sea, lo que nosotros hacemos con nuestro sueldo de pagar nuestra propiedad, de pagar nuestra despensa, de pagar nuestra alimentación, de pagar o de hacer nuestro servicio de limpieza de nuestra casa habitación. A él no le cuesta nada de eso. Entonces su lana se la lleva libre de polvo y paja, no tiene que gastar absolutamente nada. Vamos a ver cuánto costaría una renta en el Zócalo de la Ciudad de México, en Palacio Nacional, cuánto costaría en la periferia. Vamos a ponerle unas cuadras. El señor que dice que nadie le choca, que lo interrumpan, porque él es una persona muy respetuosa, está interrumpi, interrumpi burlándose. Porque esa es su forma también de cuando no tiene la razón, entiendo que cae en desesperación y es su forma de actuar. Y eso lo entiendo, lo he hecho siempre en todos lados. Pero regresando al punto, ¿cuánto costaría una renta? Y aparte que haga público cómo vive allá adentro. ¿Qué parte, cuántos metros cuadrados ocupa del Palacio Nacional para vivir? ¿Cuánto cuesta que viva ahí? A eso lo exhorto también, a que juntos hagamos una petición a transparencia en donde le pidamos cuál es el costo que tendría en la periferia, en las proximidades, pagar una renta, servicios, despensa, servicio de limpieza y le aseguro que eso sería una cantidad tremenda. No sean hipócritas, eso es ser hipócrita y seguirle mintiendo al pueblo de México como lo han hecho siempre. Vive como un rey en un palacio, vive como un rey, se comporta como un rey, se expresa como un rey, como un dictador, vamos a decirlo más claro. O sea, una contabilidad de cuánto más o menos es lo que percibe el presidente con todo esto y todo el entorno y su forma de vivir de un rey. Es cuanto, presidenta, gracias. Muchísimas gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? Pregunta al orador. ¿Quién hace la pregunta? Diputado Irán Hernández. Es que no tiene encendida su cámara, diputado, por eso no lo ubiqué. Diputado Irán Hernández, Cetina, le desea hacer una pregunta, ¿la acepta? Con gusto. Adelante, diputado. Maestro Sondón, ¿usted considera que toda esta faramalla de que el presidente de la República se haya bajado su salario y diga que gana menos que el pasado, y sin embargo viva en un palacio y oculte precisamente los gastos de vivir en un palacio, como usted lo acaba de mencionar? ¿No es precisamente un ejemplo más de demagogia y populismo puro, característicos precisamente de los líderes populistas que han surgido en todo el continente en estos tiempos? Es cuanto, y por su respuesta, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la pregunta al diputado Irán. Bueno, ese es un síntoma inequívoco de todas las dictaduras de Latinoamérica, en donde haciendo uso de la faramalla del populismo, hablan de austeridad. El presidente ha dicho en dos ocasiones austeridad republicana, ha dicho esa austeridad franciscana, y la verdad es que no vive de ninguna manera en la austeridad, vive en un palacio, en un palacio como un rey. Yo no tengo la fortuna de conocer por dentro palacio nacional, como si lo han de tener algunos otros personajes, pero es una estructura asuntuosa, es una estructura impresionante. Entonces, seguramente debe de vivir hipócritamente muy bien adentro del palacio nacional. Diputado Mario Yergo. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, consejeras, consejeros, representantes de los partidos políticos y del poder legislativo. Únicamente acompañar el planteamiento que tanto el representante del movimiento ciudadano como la representante del poder legislativo han planteado en este punto en específico. Llamar a la reflexión, a las y los consejeros para atender este tema. Y aprovechar esta intervención para aclararle al representante de Acción Nacional y desde luego también al representante del Partido Revolucionario Institucional, que no tienen la calidad moral para cuestionar al presidente más demócrata de los últimos tiempos, como lo ha sido el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recordarle al representante de Acción Nacional, porque veo que tiene memoria de Teflón. ¿Sabe usted, señor representante de Acción Nacional, cuántas mansiones tiene la residencia oficial de Los Pinos? Tiene 12 mansiones. A eso renunció el presidente de la República, a vivir en la opulencia. Usted ha de extrañar los excesos, y se lo recuerdo, de la pareja presidencial monárquica de Fox y de Martita Sagún, que adquirieron casi 90 toallas por 450 dólares cada una. Es decir, cada costo de cada toalla en casi 10 mil pesos. No tienen autoridad moral. Sí recuerdo ese toallagate, señor representante. Y ya ni digo de las cortinas a control remoto, con un costo de 17 mil dólares cada uno. Por supuesto que el presidente decidió renunciar a vivir en esa opulencia. Y bueno, pues el mantenimiento de la residencia del hoy presidente de la República, que decidió vivir en Palacio Nacional, pues el mantenimiento es el que siempre ha tenido Palacio Nacional, viva o no viva el presidente de la República ahí. Y ya del genocida de Felipe Calderón, mejor ni hablamos. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor diputado. Consejera Carla Honfrey, en segunda ronda usted puede hacer una moción, efectivamente, la acepta, señor. Sí, adelante. Gracias, señor consejero del Poder Legislativo de Morena. ¿Qué opina usted de que el presidente de la República no cumplió su palabra cuando dijo que iba a vivir en la casa donde vivía? Y se fue a vivir a Palacio Nacional con toda su familia. ¿Qué opina de eso? Es cuanto, gracias por la respuesta. Gracias. Adelante. Gracias, presidenta. El presidente es un demócrata. Si bien, como hice el comentario en mi intervención anterior, el presidente decidió vivir en Palacio Nacional. Se lo dije hace un momento al representante de Acción Nacional. Residiera o no el presidente de la República en Palacio Nacional. De todas maneras, el mantenimiento de ese edificio, que es de todos los mexicanos, pues iba a ser exactamente el mismo. No pretenda, señor representante, confundir o comparar a un luchador social, a un demócrata, con los pedazos de presidente que han emergido de las filas de Acción Nacional. Muchas gracias. Gracias a usted. Consejera Carla Honfrey, en tercera ronda. Adelante, diputado Noroña. Es la primera vez que se utiliza este procedimiento. Es natural que se haga una controversia. La verdad es que ha salido información aquí adicional que ayuda a entender. Así es que yo quiero, para que no haya ninguna posibilidad de duda, reconocer al área de prerrogativas y el esfuerzo que ha hecho en este sentido. Quiero plantear también que se siguen haciendo generalizaciones, sin decir quiénes están violentando, porque aquí todos estamos a favor del respeto a los derechos de las mujeres y de la igualdad y de la equidad plena. Entonces, la historia en abstracto no sirve. Yo vengo de una formación de izquierda, cuando era de izquierda, que hizo acciones afirmativas por primera vez en favor de las mujeres, y tuvo dos dirigentes nacionales mujeres, antes de que hubiera ningún planteamiento en este sentido. En la elección interna de nuestra coalición, cinco hombres competimos con una mujer en igualdad de circunstancias. Se ganó la compañera Claudia Semba Ompardo, próxima presidenta de la República, que además por primera vez en 200 años de República Federal habrá una mujer, y efectivamente acredita la desigualdad y la manera en que han sido discriminadas. Por cierto, hoy se cumplen 218 años del nacimiento del más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, que era muy austero y vivía en Palacio Nacional también. El lujo se dio primero en el castillo de Chapultepec y después en las 12 mansiones de la residencia oficial de Los Pinos. Los 12 años del gobierno usurpador de Calderón y de Peña costó 30 mil millones de pesos los gastos estos del usurpador y del presidente. Cuatro millones de pesos en alcohol durante la usurpación de Calderón. Solo, digo, sabemos que tiene ahí una dependencia, pero ¿por qué la tendría que pagar el pueblo de México? Efectivamente no tienen vergüenza ni memoria. No conoce Palacio Nacional por pura ignorancia, es museo. Puedes entrar y ver los murales de las escaleras, entonces es muy bello. Y lo que no podíamos conocer es la residencia oficial de Los Pinos, hoy es un centro cultural, lo puedes conocer también. Cabeza Hueca de Fox hizo unas disquecabañas que costaban un dineral. Todo el mundo se construyó sus mansiones ahí. Termine. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.